Ok chicas y chicos, aquí ustedes, voy a necesitar un quitomate ya lavado, un pedazo de cebolla que ahorita la voy a rebalar, dos chiles jalapeños de estos gorditos y un paquete de salchichas de esta marca, sabe delicioso y un poquito de aceite de oliva y mi sartén, ahorita voy a partirlo de nuevo. Hola chicas y chicos, como están, espero que les guste este video, van a ser solamente una deliciosa y riquísima salchichas a la mexicana y aquí manos a la obra, seguimos. Ok chicas y chicos, ya tengo aquí las salchichas partidas de nuevo. Ahora solamente hay que mezclarse la salchichas, la salchichas ya está calientito, el aceite Este es todo el paquete, porque si sobra, pues lo guardo y eso es lo que no se la rato. Ok, ya vamos a poner la cebollita, no la partí así que digamos a una agua perfecta, vea. Solamente para que le de el sabor. Que se dore con la salchicha. Yo casi no le pongo sal a las salchichas porque ya tienen, entonces a mi casi no me gusta mucho. Ok chicas y chicos, ahora vamos con el procedimiento de el, de lo que se fríe mi, mi cebolla con las salchichas y se pongan doraditas. Ahora vamos a ponerle, el chile verde, o el jarapeño, como quieran decir, decirle. A ver, estos chiles no huelen así que diganme que bruto que picó, pero, pero acuérdense que mientras, mientras a veces huele mucho no pica, y cuando no hueles no salen bien, bien este, bien picosos, así que uno nunca sabe, ok. Hasta no probarlo, como va a estar esto. Ya saben, yo no pico las verduras perfectamente, y nada mas que no se vayan, que no se vayan pedazos grandototes. Ahí dejen sus comentarios si, si algo les molesta o algo, bueno no, 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 no es de, no se vayan a sacar su, su frustración aquí en, en los comentarios, ok. Seguimos, a ver echamos el, el chile, lo revolvemos bien, vean que, 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 ok, vean. Si, vean que color, hermoso ya mis frijoles ya casi están, entonces va a ser, hacer salchichas con frijoles martajados, pero bueno, el video nada mas va a ser de salchillas para mexicanas, ok. Sorry si los confundo. Ya vean, esta rico, rico, no esta tan chiquito los pedazos, pero, el picomate ahorita se va a desbaratar, porque aquí esta es muy suave, el chile también, y, la salchicha esta doradita, ya vas a ver bien rico, con unas tortillitas, un frijolito asi aguadito, va a saber delicioso, seguimos. Hola chicas y chicos, entonces ya que estuvo mis frijoles, digo, mis frijoles con salchicha, lo único que hice fue poner, ponerle la salchicha al frijol, para que sea, como una sopita pues, asi, deliciosa, pero como, como ya tenia su cebolla y su, y su, y su, y su chile, sabe delicioso, vean. Ya las salchichas, ya no les puse sal, porque, ya vienen con su sal, entonces, si ustedes, si ustedes quieren ponerle, es su decisión de ustedes, pero, yo les recomiendo que no le pongan, porque asi, no necesita sal. mmm, esta rico, muy rico. Esta muy delicioso, chicas y chicos, les recomiendo que lo hagan, y con unas tortillitas calientitas va a saber delicioso, y luego, con un agua de mango, sabe mas delicioso. No tienen que quitarle la cascara al mango, el mango sabe delicioso, solamente que lo cuelen, ok? Cuidense mucho y bendiciones. Soy Griselda Damián, y los espero en mi youtube. Bye. Ok, chicas y chicos, ya que estan mis salchichas a la mexicana, ahora le voy a poner a mis frijoles y entonces, lo unico que voy a hacer, es ponerle las salchichas asi, para que no vayan tan solitas, y entonces, las salchichas para que sepan, de delicioso. Si, porque de todos modos, me voy a comer las salchichas con los frijoles, entonces, ahorita ya esta mis frijoles, ya lo unico que voy a hacer, aunque, se vea mal, ya le apague, ya le voy a apagar a mis frijoles, y entonces, lo unico que voy a hacer, es ponerle las salchichas asi, para que no vayan tan solitas, y, ok, asi quedan las salchichas con los frijoles. Estos son los frijoles que me mando mi mamá, o mi hermana, perdón, y asi ya esta listo, porque los frijoles ya estaban listos, ya, eso ahora solamente hay que disfrutarlos con las salchichas. Hola chicas y chicos, entonces, ya que estuvo mis frijoles, digo, mis frijoles con salchicha, lo unico que hice, fue ponerle la salchicha al frijol, para que sea, como una sopita, pues asi, deliciosa, pero como ya tenia su cebolla y su, y su chile, sabe delicioso, ven. O sea, ya que ustedes, tengan cuidado porque esta bien caliente. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. está delicioso, ya las salchichas ya no les puse sal porque ya vienen con su sal entonces si ustedes quieren ponerle su deschujero a ustedes pero yo les recomiendo ponerlos porque así no necesitan sal está rico está muy delicioso chicas, les recomiendo que lo hagan y con unas tortillitas calientitas va a saber delicioso y luego con un agua de mango sabe más delicioso no tienen que quitarle la cascara al mango, el mango sabe delicioso solamente que lo cuelen ok cuídense mucho y bendiciones, soy Griselda Damián y los espero en mi tutu, bye